¡Tranquilos hermanos latinos e inmigrantes en general! Lo que veo es que Trump es bien inteligente, es un excelente líder y sabe lograr que la gente lo siga. Y como él sabe que la mayoría que votaron por él es el nativo gringo de poca inteligencia y estudios, obvio les prometió lo que ellos querían escuchar y obviamente ganó millones de seguidores. Por otro lado, ya en el poder debido a su inteligencia financiera, les aseguro que no sacará a los inmigrantes debido a que económicamente sabe que eso perjudicaría a su gobierno. Así es que sus promesas, como todo político, solo fueron para que sus seguidores votaran por él, creyeran en su mentira. Y lo logró. Todos los que hemos vivido entre gringos sabemos que es una gran cantidad de gringos que no son reconocidos por su nivel intelectual y de estudios. ¿Cierto o falso? Y eso Trump supo manejarlo a su favor. Incluso Hitler hizo lo mismo. Lo que él quería era ganar. Ahora bien, ahora viene una actuación de buena onda con los inmigrantes. Pues total, ya ganó. ¿Sabías que hay un gran número de latinos que votaron por él? Eso se le llama karma. Y le viene a todos los que votaron por él diciendo que son latinos. Y te aseguro que piensan que por su voto ya van a ser considerados como si fueran gringos. Pero ¿ves a lo que me refiero con la falta de inteligencia? Andrés Manuel López Obrador hace exactamente lo mismo en México. Se dirige únicamente a la clase de gente que tiene muy poca inteligencia y son muy ignorantes. Por eso sea de lo que estoy hablando. No te amargues por las elecciones de ayer o por lo que sea. Piensa. Si te amargas o te pones feliz de cualquier modo, el hecho es de que ya está pasando. Y a lo inevitable, mejor recibelo con buena cara. Y verás que al ver las cosas de forma diferente, las cosas cambiarán de forma. Y si decides regresar a tu México, querido, ya sabes muy bien que aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y al final de cuentas, pues iremos a pedir chava para que nos den oportunidad para construir ese muro todos nosotros. No te preocupes. Recuerda esto. Sigue adelante. No pasa nada. Has estado en situaciones peores y lo sabes. No tengas miedo. Nadie es más grande que Dios. Y Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Y no existe un político que sea más fuerte que Dios. Y recuérdalo. Eres más fuerte de lo que aún no has averiguado. Así es que adelante. No pasa nada. Te hace falta ver en la caja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!